Hola chicos, bienvenidos a clases de vocabulario. A continuación, os muestro la cocina. Mesa de cocina. Cooking table. Frigorífico. Refrigerator. Cocina de gas. Gas stove. Horno. Oven. Microondas. Microwave. Congelador. Freezer. Armarios de cocina. Kitchen cupboard. Sillas. Chairs. Cafetera. Coffee maker. Batidora. Blender. Tetera. Kettle. Tostadora. Bread toaster. Escurridor. Escurridor. Dish rack. Platos. Dishes. Vasos. Glasses. Cubiertos. Cutlery. Grifo de cocina. Kitchen faucet. Kitchen faucet. Jarra de agua. Water pitcher. Sartén. Frying pan. Cacerola. Cooking pot. Olla a presión. Pressure cooker. Trapo de cocina. Kitchen rag. Espero que recordéis estos 22 elementos y pronto empezaremos a cocinar recetas. Hasta luego chicos. Espero que hayáis disfrutado de la lección. Nos vemos en clase. ¿Quién? Adios. Gracias por ver el video